¿Qué tal mi gente? Bendiciones, un abrazo para cada uno de ustedes, Tony Bagafield de este lado Esta es nuestra nueva sección, turismo interno y externo a nivel nacional e internacional Así que en el día de hoy nos vamos a degustar un rico rizón en Puerto Plata Que lo que es coming soon, check it out, vamos al swing, un abrazo y bendiciones, vamos allá Gracias por ver el video Estamos por aquí en Puerto Plata, como pueden ver nos vamos parados por aquí a comernos una rica mangarina, un poquito de agua Allá vamos Este turismo, vamos rogando Bueno mi gente, estamos aquí Sí En el Hotel Bilibar y en Vamos a En este momento nos llevan Y este es nuestro carroaje Nos llevan Hacia lo que es nuestra Subway, donde vamos a tener Nuestra habitación, para dar descanso Y En el Hotel Bilibar En el Hotel Bilibar En el Hotel Bilibar El Hotel Bilibar Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Vamos allá. Feliz día.